En realidad el argentino, el edesma, el cubano. Sarbelio Fuentes. Y aquí se viene el venezolano. Estamos en la categoría hasta 91 kilogramos. Sergio Charito presenta a los rivales. Yamil Peralta, aquí está el argentino que nació el 16 de julio de 1991. 20 años para este joven nacido en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. El venezolano se llama Gualfredo Rivero. Nació el 10 de octubre de 1982. Tiene 29 años. La primera presentación de Yamil Peralta. Ahí está la presentación para el argentino. El que pase ya sabe cuál será su rival. Nada más y nada menos de Cuba. Lenier Pero, el cubano que le ganó 22-2 al canadiense Steven Couture. Difícil para el que pase enfrentarse al boxeador cubano que ganó categóricamente 22-2. Recordemos que Argentina-Venezuela se van a enfrentar cerrando la jornada de hoy porque Alberto Melián, en cuartos de final, en división 56 kilogramos, va a enfrentar al venezolano Ángel Rodríguez. Empieza a ver un duelo ya entre Argentina y Venezuela. A boxear de rojo el argentino, Yamil Peralta Jara, 20 años. Ojo que Walfredo Rivero tiene 29. Más curtido, con más recorrido en la disciplina. Uno de los deportistas, el venezolano, protegido por la política de Hugo Chávez. Observen que tiene 29 años y no saltó al campo profesional. Es uno de los deportistas aficionados de mejor reputación en Venezuela. ¿Será el preferido de Hugo este? ¿Por qué no? Depende del resultado de esta tarde. Es exitista Hugo entonces. Empieza a disparar arriba. De azul el venezolano, Walfredo Rivero. De rojo el argentino, buen porte para ambos. Alturas similares. Posición de ataque para el venezolano. Atención que la primera vuelta generalmente es clave. Se trenzaron el palo por palo. Hemos tenido buenas peleas en la jornada de hoy. Ojalá que sigamos por ese camino. Eso parece de arranque. Por momentos pelean sin tomar recaudos, como lo hizo Fabián Maidán ante el bamenio Valentino Nobles. Recordemos que Fabián Maidana, el hermano de Marcos, el chino Maidana, quedó eliminado en una pelea excitante y pareja. Ahora es el turno del boxeador de San Miguel, de Yamil Peralta. Hasta 91 kilogramos. Otro representante del boxeo nacional. Linda zurda. Hizo pasar de largo al venezolano. Esa sumó. Sumando un puntito. Cinco jurados. Se hizo un promedio de las cinco tarjetas. Tres rounds de tres minutos. Reglas del boxeo amateur. Hoy tuvimos una particularidad, algo que no pasa habitualmente. Se empataron en golpes en la pelea de Maidana y del bamenio Snowless. Y después se define por la cantidad de envíos. Se premia al que más tira a lo largo de la pelea. En aquel caso, después del empate ganó Snowless. Se siente cómodo en la espera, Yamil Peralta. Observen cómo prefiere recostarse. Boxear cerca de las cuerdas. Ahora sí, el venezolano le ha entregado el centro del cuadrilátero. Ahora sí amainaron el ritmo. Pero rápidamente calientan motores. Son dos boxeadores de sangre caliente. Así se disputa un juego panamericano. El pasaje a semifinales. Explosivos para la categoría los dos. Rápidos. Estamos en 91 kilos. La velocidad de uno y otro. Se viene el venezolano Rodríguez. O Alfredo Rivero, digo. Rodríguez era el rival de Melián en la última pelea. Rincones. Van a trabajar en ellos. Sarbelio y Juan Ledema. Es el turno, es el momento de conocer el concepto y la tarjeta que va a venir desde Guadalajara. Pasa el ataque o Alfredo Rivero. Se defiende pero boxeando. Teniendo capacidad para la réplica. Yamil Peralta. Observen como el argentino primero se preocupa como corresponde. Para taparse 4 a 4, Martín. El cierre de la primera vuelta. Apretadito. En las acciones, en el reparto del castigo, el argentino y el venezolano. Cuando uno habla de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, donde nació justamente el joven argentino Yamil Peralta, en la zona de Los Polvorines, de Granbur, han surgido muy buenos boxeadores, animadores, de las diferentes carteleras habituales de boxeo de primera. El caso de Ricardo El Coyac Silva, un producto del boxeo de Los Polvorines, que logró pelear por el título mundial de la categoría ligero. De hecho, fue campeón argentino de los ligeros. Héctor Ávila, el tiburón Ávila, campeón nacional crucero. Y Marcelo El Chulli Rodríguez, que todavía sigue despuntando el vicio del boxeo por su zona, y que este año ha peleado en México, ante Yori Boy Campas, referentes de la zona boxística del partido de San Miguel. La zona del trueno verde. Tampoco me quiero olvidar de la familia Chávez, ¿no? Con Ariel Chávez, Ismael Chávez, Carlitos Chávez, y hoy Diego Chávez, de Santa Brígida, también en la zona de San Miguel. De ahí es Yamil Peralta, el boxeador que usted está viendo en imagen. El vestido de rojo. Una primera vuelta muy pareja, 4-4. Va a ser chispeante la pelea hasta el final. En un largo fin de semana de boxeo. Ayer estuvimos con el señor Walter Nelson en la pelea de Omar Narváez ante Nonito Donaire. También con la era mater, con Guadalajara, que hoy tiene otro paso más. ¿Sabés, Martín, que la novia de Yamil Peralta, Victoria Rodríguez López, también participa en los Juegos Panamericanos? Ella se desempeña en los 300 metros cronometrado de patín. Así que una parejita en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. La novia de Yamil Peralta, Victoria Rodríguez, que también está compitiendo. Se desempeña en patín. De la pista al ring. Van los chicos. 1'24. 29 años para el venezolano, que casi siempre ha peleado de la mitad en adelante. Se mueve. Manos abajo para Yamil, que tiró a la derecha. Hay que controlarlo el venezolano. Que viene con muchas ganas. No se guardan nada. Son solo tres rounds. Son nueve minutos de pelea. Y lo que venimos señalando, generalmente el público mexicano toma partido para el rival del argentino. La disciplina que sea. Es que Argentina crece en el medallero. Acomodarse el pantalón. Ahí lo vemos a Juan Manuel Ledesma. Uno de los entrenadores del equipo argentino. Asistiendo a Yamil Peralta. Segundos finales de la segunda vuelta. Importantísimo para dilucidar el futuro del púgil nacional. El ojo de nuestro productor, Alejandro Gunuera, diciendo que iba a ser una pelea pareja. Se van cumpliendo los pronósticos. Y quiere sacar una leve ventaja el venezolano. Lo pone contra el rincón a Yamil. Se trabaja en el detalle. Ojos abiertos para el argentino. Envía menos, pero tiene mejor dirección. No se desgasta tanto como el venezolano. Y en la contra saca ventaja el argentino. Llega la campana. Rincones y pausa. Volvemos, tenemos parciales. Charito, ¿cómo está la tarjeta? Al término del segundo asalto. Me gustó esa diferencia luego de la paridad. 5-1 a favor del argentino. Observen cómo se califica a cada uno de los boxeadores. Nosotros estábamos destacando que Gualfredo Rivero, el venezolano, avanzaba, cortaba el ring. Pero los golpes más claros, según la consideración de los 5 jueces, fueron a favor del argentino Yamil Peralta. En un boxeo de espera, detallista. Y seguimos con el pantalón de Yamil. Bueno, hay 4 puntos de diferencia. Me parece que es hora de ordenarse. Seguramente Saroilio Fuentes, con su conocimiento, su sapiencia, el caribeño le habrá dicho a regular y cuando se pueda, conectar algún golpe certero, jugar con la desesperación del venezolano. Antes de la campana ya empezó el tercer asalto. Jugando con el tiempo y la desesperación del venezolano. Acomodándose el pantalón. Dilatando la espera del venezolano que sabe que está 4 puntos abajo. De rojo el argentino. Yamil Peralta, de azul. Gualfredo Rivero, 29 años para el de Venezuela, 20 para el argentino. Larga jornada deportiva en Guadalajara, 2011. Ya vimos la victoria de las Leonas. La victoria de la selección argentina en fútbol, 1 a 0. La derrota del seleccionado argentino en básquetbol femenino. Ante Puerto Rico. Se siguen ultimando detalles. Me parece que tienen que ver con el frío que se le pone a este tercer asalto. Quizá es una especulación de los técnicos argentinos. No sabemos bien lo que ocurrió. No estamos allí. Por eso a veces emitir juicio es difícil. Lo concreto es que Peralta se sigue tomando el casquete. Se lo nota incómodo. Lo principal para el boxeador de San Miguel es mantener la diferencia. Le van a quedar dos minutos a este combate. Argentina quiere avanzar en la categoría crucero hasta 91 kilos. Ojo que el rival que viene, para el que sea, será muy duro. Hablamos de un cubano que ganó nada más y nada menos que por 20 puntos. Una pelea de tres rounds. Claro, la Cuba notable en las divisiones de los completos. Con Félix Sabón, con Teófilo Stevenson. Por aquí estuvo Daniel Solifonte en un mundial juvenil que se realizó en el Senar. Hoy Solifonte es un boxeador profesional con pretensiones. A pesar de que cuando tuvo su chance de pelear por el título del mundo, decepcionó. Al término del segundo, la tarjeta estaba a 9-5 para el argentino. Se consume este round. Es el último. Para los cruceros. Más tarde volveremos con Charito. Y la categoría pluma en un rato otra vez agarra el comandante desde Guadalajara 2011. Gonzalo Bonadeo. 52 para el final. Llega el cringe. Los golpes deben ser claros. Romper todo esquema defensivo para que sean puntuables. Y ahí está Yamil Peralta haciendo su negocio. Lo último de Walfredo Rivero. Que siempre tuvo postura de ataque pero le faltaron argumentos. Aprovechó para las contras justas el boxeador argentino. para anticiparse en un lugar de pelea que le sentó muy bien. Y ahora juega Peralta. Amague con la zurda. Tira a la derecha en cross. Se acaba la historia. Final del boxeo. A los rincones algunos abucheos. cuando hay abucheos porque el argentino anda bien. Vamos a esperar la tarjeta final. Se sacan los casquetes. En líneas generales hay aprobación para el argentino, Charito. Sí, hay aprobación que en ningún momento cambió su esquema. Le dio rédito en el segundo asalto y se limitó a mantener la diferencia. Ahora sí vamos a conocer los números finales. por puntos 11 a 7 de la esquina roja de Argentina Yamil Peralta. 11 a 7 mantuvo la diferencia. Gran victoria del argentino en la segunda presentación en la emoción del día. Bueno, después para Yamil Peralta un difícil compromiso pero el objetivo lo cumplió. 11 a 7 mantuvo la paridad en la tercera vuelta. Ese 2 a 2 fue de inteligentes y por eso pasa a la siguiente fase. Corte con el festejo del argentino más Guadalajara tras la pausa.